Me encanta, ahora me encanta sobre todo Femestyle. ¿What? ¿Eh? Femestyle, es como del hip hop una función medio que, no sé, un estilo nuevo del estilo jazz que mezcla como movimientos muy femeninos, medio sensuarios. Ah, onda así. Ponele algo así. Ah, baile erótico, ¿eh? No, no es baile erótico, no, 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 no. ¿No hay baile erótico? No, no, es muy femenino. No, no tengo ni idea. ¿Vos, Femestyle? Ni idea. ¿Rasta, Femestyle? ¿Rasta? ¿Eh? No, ni idea, no sabía lo que era eso. A ver, ¿qué música es? Esperá. ¿Qué música puede sonar? A ver. Podría. Pero esperá, esperá, esperá. A ver, un segundo. Se puede hacer algo con eso. Sacá, porque si no ella piensa que esa es la que hay, que pida. Para mí como que vos le mandás una porque vos querés escuchar esa. Como que el musicalizador quiere escuchar una y entonces le manda esa, pero hay que ver si es esa. A ver cuál es. No, se puede hacer algo con eso. Eh, pero no, ahí es como darle el gusto al musicalizador. No, es como un video. Vos tenés que pedir una que vos quieras. De Beyoncé, por ejemplo. De Beyoncé, ve, no, esa, de Beyoncé. ¿Qué tenés de Beyoncé? A ver. Ah, tenés de Beyoncé. ¿Esta? Sí, pues. Otra de Beyoncé, ¿no? La que te guste, sí. No, la que te guste a vos. Y vos haces femtile. Bueno. Fem style. Sí, sí. No, pero se puede hacer algo. Pará, lo querés hacer, no. ¿Sí? Sí, no hay grana. A ver. Para ver cómo es. Claro, a ver qué es. Fem style. A ver. Fem style. Señores. Ahí lo... Ah. Esperá, a ver. ¿Pero eso se llama Fem? A ver. Ah, es eso, es bailar. Bailar, claro. Es como libre, pero con movimientos más femeninos. Se puede bailar en tacos, más estilizado. Está bien, pero ¿es un género o es bailar? Bueno, es un nuevo, es como un estilo, viste, que cada estilo tiene... ¿Qué? A ver, esperá, esperá, ¿cómo? Para mí se llama Gogo. Gogo, Gogo. También tiene un poco de eso para mí. ¿Cuál es Gogo? Es como... Gogo, por ejemplo. Por ejemplo, claro, bailarinas de electrónica, en la fiesta de electrónica, viste, que hay bailarinas de los DJs. Pero esperá, ¿este movimiento qué? ¿Esto qué es? Eso no sé. Nada. ¿Esto qué es? Un nuevo estilo. ¿Esto no es lo que siempre se ha hecho? ¿Qué se ha hecho? Eso es lo que se hacía siempre bajando, 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 bajando de ahí. Ah, el mediadicto es ese. Y eso es, movimientos redondos sensuales. O sea, vos podés hacer movimientos más cuadrados, que sería... ¿Cuál sería? Tonta, que te quiere cuando quiere, que te quiere trabajando. O podés hacer movimientos más redondos y eso siempre implica más sensualidad. Como todo lo que sea, ¿entendés? Movimiento, todo lo que sea pélvico. Ah, claro. Y es lo que hiciste vos. Sí, debe ser. A ver, hacé lo tuyo, a ver, hacé lo tuyo, un segundo. A ver. No, pero vos sos una mezcla entre cuadrado y redondo. ¿Entendés? Yo bailo como a mí me gustan. ¿Vos bailás como a vos te gustan? Vos bailás como a vos te gustan. Pero yo no bailo femtine, yo bailo manstyle. Perfecto, me encantó. O sea, no es que yo hago tu baile, lo que digo es lo que dice ella, el gogo. Eso era lo que era más sensual. Sí, bueno. A ver, esperá, te estoy volviendo loca, pero lo que quiero saber es... No, yo entiendo lo que dice ella, que también tiene... ¿Vos sabés bailar gogo? ¿Eh? No. ¿Vos sabés bailar gogo? A ver, ponéle la música a ver cómo bailás vos. A ver, ¿cómo ves? ¿Qué vos? ¿Ya estás tuyo? No. Ah, es tuyo. A ver. ¿Es bailada gogo? Hacemos todo lo mismo y le ponemos... Nombre. ¿Eh? Para mí vos tenés razón. ¿Qué? Bailo como vos, meneo. ¿Meso, meneo? A ver, bailá vos. Estilo libre. Pero quiero... Cuando bailás en un boliche, si suena esta música. Pero estés seguro. Si vos bailás en un boliche, ¿qué bailás? A ver. Ah, lo mismo que eres. Alá, ustedes... Bailan igual. Pero ustedes viajan en susto, no bailan. O sea, rápido, ya se agarran de la manija. Bailar es más hacer unos pasos como hizo ella. ¿Entendés? Como más coreografía. Rasta, bailá vos. Bailá vos. La rasta baila. Sí, claro, claro. ¿Bailás ante la música? Bueno, invento. Enseguida. A ver, esperá. Música, va. Viene ahí, vamos. Pero... 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 Pero vos... Me gusta, porque vos le das más apertura, nena. Muy bien. Claro. A ver, vos también. Esto es más, tipo eso. A ver. Eso es bailar. Eso es bailar. Más así. ¿Y vos, Ailén? A ver. A ver. Ahí va. Esa vez que alza los brazos. Claro, es más tía de la pieza. Ella es como que dice... ¿Eh? ¿Cómo? No sé cómo se baila, que me detenien. A ver, intentamos paso así. Ah, esa me gustó. Está bien. Ahí va. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Peluca, ¿cómo bailás esto? A ver. Viene Peluca. Mirá, 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 mirá. Mirá la música. A ver cómo sale. Pero... Pero... ¿Qué pasó ahí? La mona Jiménez, boludo. No, a ver, tira. A ver. No, 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 esperá. Tiene que bailar la música. Qué coso. No les tenés. A ver, esperá. A ver. Esta música. ¿Cómo bailás esta? Entrás a Tequila, entrás a Jets. Bailás esta. ¿Cómo la bailás? Bueno. Nos echan. No. Los dos de Cocho y dos se van. Muy bien. Muy bien. Mirá la cara. ¿Dónde sentís más vos cuando bailás? De la peli para... Ahí. Bueno. Perfecto. Preparada. Lista Sofía para...